Sin tus besos ya no podré vivir Vamos baby, ven y regresa a mí Aunque pienses que no Si lo intentas, brillaremos los dos Vamos baby, come on, inténtalo Ahora te veo brillar, que conmigo no estás Nunca pude olvidar, el amor que me daste No te debí dejar, me arrepiento Oh yeah